Música Arriba esa música, arriba, arriba que es viernes, vamos Ya estamos terminando la semana Imágenes de nuestra ciudad, viernes por la noche Y los conductores, los camarógrafos, los editores Los productores y el director de cámaras lo saben Y lo saben Perfecto, ¿cómo le va? Buenas noches ¿Cómo está? Qué lindo Está hermoso, hermoso Una linda noche para disfrutar Y todos preparados para disfrutar de esta noche de viernes, por supuesto Muchas actividades desde lo deportivo, desde lo social también Muchas que hay para el fin de semana Bueno, vamos a tener hoy un lindo fin de semana Hoy arrancamos, sí, este fin de semana de mucha actividad Y lo vamos a hacer también con transmisión en vivo Porque en un ratito, a las 21, 30 horas, estaremos en vivo Desde el 9 de julio Exacto Abre la serie semifinal de Playoff 9 Frente a Banda Norte de Río Paz Bien, y aquí estamos como todos los viernes Para cerrar esta semana de noticias Pero comenzamos como es habitual, con la temperatura Vamos a la otra cámara Claro Vamos a la Plaza San Martín Para que vean cómo está ahora Mucha gente que está retornando a sus hogares Y otros que están saliendo Por supuesto Algunos se relajan, otros se preparan La mínima de hoy fue de 12 grados 8 Y la máxima de 29, 5 Linda temperatura, agradable día Se pronosticaba para el fin de semana algo de lluvia Vamos a ver qué es lo que pasará Vamos a ir con los títulos Tenemos mucha información para compartir Vamos rapidito con un pequeño adelanto Un pequeño resumen de lo que será Este noticiero regional cooperativo La palabra clúster quiere decir racimo O en castellano dice trama Es cuando se juntan Todos los actores de una región Para beneficiarse mutuamente esa cadena Estamos muy contentos Porque realmente los asociados Se han adherido en gran medida En gran cantidad Y por supuesto Eso nos llena de alegría La escuela este año Entró dentro de lo que es El fondo del FODEMEP Que le llega a todas las municipalidades Y han comenzado En esta semana Que están transcurriendo Las obras Tenemos un rival Un cruce difícil Nosotros sabíamos Desde la previa ya Antes de enfrentarlos Que tenían un Un buen poderío En ataque Buen juego Bueno vamos a comenzar Con una información Que es importante Que es trascendente Para toda la provincia de Córdoba Porque esto tiene que ver Con lo que ya venimos hablando Desde hace unos días Es la situación Del cooperativismo De la provincia de Córdoba Vinculado por supuesto Al servicio De energía eléctrica Convocatoria a movilización Esto lo determinó En el día de ayer Este es el comunicado 15 de marzo Las cooperativas De servicios públicos De la provincia de Córdoba Reunidas en asamblea Determinaron Que por esta situación Que por esta situación Que atravesan las cooperativas Y los usuarios Del interior de Córdoba Suscitados en los últimos meses Con motivo De la vertiginosa Quita de subsidios Ocasionando situaciones De fuertes reclamos De parte de los asociados De las cooperativas En un amplio debate Determinaron Convocar A una movilización De asociados Usuarios Y cooperativas Del interior De la provincia de Córdoba El próximo jueves 22 de marzo En la ciudad de Córdoba Con los objetivos De visibilizar Los niveles De responsabilidad Que le competen A los actores Del mercado eléctrico En la dramática Situación emergente Donde las cooperativas No son los principales Causantes De aquello Que las enfrentan Con sus asociados Sino mero agentes De recaudación final De las tarifas Que bueno Obviamente también aquí Hace alusión A los A lo inaccesible De algunas tarifas De energía eléctrica Otro de los puntos Es entregar Al señor gobernador De la provincia de Córdoba Juan Eschiaretti Un petitorio Sobre las necesidades Y realidad Del sector También Hablar de la tarifa social Para la totalidad De los usuarios De la provincia de Córdoba Con garantías De recupero De los fondos Anticipados Por las cooperativas A los usuarios Beneficiados Con la tarifa social Y también Propiciar En los niveles Que correspondan La redeterminación De la política De quita De subsidios Y su impacto En las tarifas Al usuario final Y también La evaluación De las cargas De los impuestos Y tasas De índole Nacional Provincial Y municipal A ver Este es el comunicado Oficial ¿Qué significa Todo lo que leí recién? El jueves que viene El jueves 22 Habrá una movilización En la ciudad De Córdoba En la que En esa movilización Los protagonistas Serán Las cooperativas De todo el interior Provincial Son más de 200 Las cooperativas Que forman parte De FESESCOR Y de FASE Las dos federaciones Que existen Aquí en la provincia De Córdoba Y que nuclean A las cooperativas Eléctricas Son 206 Las cooperativas Se supone Que la gran mayoría O todas Van a estar Participando De esta movilización Que será El jueves que viene En la ciudad De Córdoba Y cuando hablamos De movilización Hablamos No hablamos De que se van a juntar Dos o tres A llevar un petitorio No, no Se van a movilizar Por las calles De la ciudad De Córdoba En un hecho No digo Inédito Pero hace muchos años Que no se movilizan De esta manera Es una movilización Activa Van a copar Las calles De la ciudad De Córdoba Las cooperativas Del interior Básicamente Los objetivos Son los que Ustedes Escuchaban recién Ver qué pasa Con las tarifas Una tarifa justa Generar tarifas justas Para el interior Provincial Hacer visible Esta situación Porque seguramente Desde Buenos Aires Y con esta decisión De la quita de subsidios Por parte del gobierno nacional Realmente poco Les está importando El interior profundo De nuestro país Y el interior profundo Somos nosotros Son las empresas Que están radicadas En el interior De la provincia Son los productores Agropecuarios Son las pequeñas fábricas Las pymes Hay que hacer visible Esta situación Y ayer FASE y FESESCOR Determinaron Un cese de actividades En todas las cooperativas De la provincia De Córdoba Y movilización Activa En las calles De la ciudad Vamos a tener Más información La próxima semana Porque el lunes Habrá una reunión En la localidad De Balnearia Donde se va A reunir La regional La regional 5 Donde Bueno Están divididas Están nucleadas En esa regional Las cooperativas De esta parte De la provincia De Córdoba Para determinar Bueno Cómo va a ser La movilización A qué hora Se va a ingresar A la ciudad De Córdoba Obviamente Para el lunes Martes Tendremos más información Pero lo concreto Es que esto Ya se ha convocado Ya ha salido En los medios De la provincia De Córdoba En la U del Interior En Cadena 3 Ya lo sabe el gobernador Ya lo sabe el gobierno Provincial y nacional Que va a estar Paralizada La ciudad de Córdoba Por algunas horas Porque desde El interior provincial Y quiero recalcar esto Porque siempre Las movilizaciones Son de los gremios Es de la gente Que va Si les pagan o no Es otra cosa Pero acá Es una movilización Auténtica El interior provincial Va a estar representado En cada uno De los vehículos Autos, camionetas O lo que sea Que cada cooperativa Pueda enviar A la ciudad de Córdoba Para manifestar Y esto Básicamente Lo están haciendo En representación De todos nosotros De los usuarios Los que todos los meses Recibimos la factura Y vemos Que cada mes Estamos pagando Más La tarifa De energía Eléctrica Vamos a esperar Hasta la semana Que viene Que más información Les podemos dar A ustedes Con respecto A los horarios Para que todos Estén atentos A lo que va a pasar Lo que va a pasar El jueves En Córdoba Va a ser Prácticamente Inédito Como estas 200 cooperativas 206 cooperativas Se van a estar Movilizando En beneficio De los usuarios En beneficio Del 70% Del territorio Provincial Que no es poco Las cooperativas Brindan servicios De energía eléctrica Al 70% Del territorio Provincial Y todos Vamos a estar Representados En esa manifestación Que será Como decíamos El próximo jueves En la ciudad De Córdoba Bien Y vamos a cambiar De tema Y vamos a hablar De los productores Productores lecheros Agropecuarios Porque se tratará De formar aquí En nuestra ciudad En Morteros Un clúster lechero Para esto Se realizaron Varias reuniones Y en la última reunión Estuvo presente El director De tramas lecheras De la Secretaría De Lechería De la Nación El señor Eugenio Escala Dialogó con nosotros Habló con productores Habló con representantes De las cooperativas Y nos contó De qué se trata El clúster lechero Qué significa Y cómo se puede Llegar a lograr Aquí en Morteros El objetivo De este taller Digamos Porque es algo Interactivo No es una capacitación Sino es Es un encuentro Para discutir La posibilidad De armar Un clúster En Morteros O de anexar O ser parte De un clúster Regional Digamos ¿En qué consiste eso? ¿En dos palabras? Digamos La palabra clúster Quiere decir racimo O en castellano Dice trama Es cuando se juntan Todos los actores De una región Para beneficiarse Mutuamente Esa cadena O sea Cuando se juntan Los empresarios O sea Los productores Con las instituciones Con la industria Se juntan A discutir Un plan común Es una parte central De lo que es el clúster Tienen que discutir Un plan común Con objetivo Para llegar A ideas Proyecto Conjunta ¿Para qué? Para bajar los costos Para estar mejor Para bajar los costos O subir los ingresos Digamos Eso es en dos palabras Es lo que es el clúster Y hay una movida Acá en mortero Bueno Que se están haciendo Las primeras Se hicieron dos reuniones Esta sería Un poco la tercera Porque hay que entrar En una metodología Para llegar A buen puerto Hacer el plan Digamos Es complicado Porque hay que discutir Hay distintos intereses Distinto poder O sea Algunos son contrapuestos Entonces digamos No es fácil No es algo idílico Que va Todos para allá No Tiene laburo Hay que participar Hay que saber comunicarse Hay que ser sincero Hay que tener números Hay que generar Una confianza Y fundamentalmente Como el último producto Es la cooperación Operar en conjunto Esto va a terminar Operando en conjunto Entre los productores Entre los productores Y la industria Digamos Es Tranqueras adentro Pero también Tranqueras afuera Lo importante Para que un clúster Tenga vida Tiene que ser De una región Es de un territorio Digamos Existen En Estados Unidos El clúster De Este De la informática Eso es muy grande Pero acá Los argentinos Los que tenemos experiencia Tienen que tener Alguna proximidad Alguna relación Con el territorio Eso sí es importante Es muy difícil Hacer un clúster En Tucumán Hay otro clúster En Villa María Bueno Pero queda muy lejos Digamos Tenemos que estar En una zona de influencia Después se puede interactuar Que es otra cosa Pero el clúster Tiene que ser De acá Tiene que haber Alguna territorialidad Puede ser dos provincias Que están en el límite O sea Tienen que tener Algunos factores Comunes Pero más importante Que eso Es que participen Los distintos actores De la cadena Existe una Figura societaria Que es clúster Clúster de Villa María La está usando Sí, sí Siempre terminan ¿Por qué? Porque hay muchas acciones Que se hacen conjuntamente Y que reciben plata Controlar brucelosis De tuberculosis Bueno Se van a Se consiguieron fondos Para pagar Los medicamentos Etcétera Bueno Siempre Necesitan Alguna institucionalidad mínima Para manejar fondos Porque Recuerdo Digamos Vuelvo a lo mismo Según Cluster Termina En cooperación En operar Conjuntamente Nosotros vamos A acompañar Con metodología Y si surgen Proyectos También los vamos A acompañar Y ayudar A golpear Las puertas Necesarias Que hayan Que golpear Porque Es muy importante Cuando uno Se pone De acuerdo Que tiene Un diagnóstico Un montón De productores Bueno Decimos Acá No tenemos Estos problemas Tenemos Estas soluciones Para lo cual Necesitamos Este dinero O estas ideas Proyecto Y es en conjunto Y está todo escrito Está avalado Por los técnicos Por los productores Por los trabajadores Por Entienden Cobra una fuerza Muy importante Que entre los organismos Este Cobra mucho más fuerza Para golpear las puertas Para presentar Para presentar argumentos Y nosotros Ahí acompañamos Iremos diciendo Mirá Este tipo de proyectos Es mejor canalizarlo Por acá O por allá Bien Y hoy por la mañana Bomberos voluntarios De morteros Tuvieron que Acudir A un incendio Que ocurrió En ruta número 1 Allí estuvieron También las cámaras De noticiero Regional Cooperativo Un incendio De pastizales Que ocurrió Cerca de las 11 horas En la vera De la ruta número 1 En el acceso norte En un sector Descampado Despertó El alerta Y una dotación De tres bomberos Acudieron A sofocar El fuego Y controlar También la circulación De vehículos Por el peligro Que representa El humo Que impide Por supuesto La visibilidad Y puede provocar Accidentes El factor climático Es determinante Porque hace varios meses Que no llueve Por lo que bomberos Voluntarios De la ciudad Pidió a los ciudadanos No prender fuego Para eliminar Basura O ramas Esto ocurría Hoy por la mañana En ruta número 1 Allí estuvieron Las cámaras De noticiero Regional Cooperativo Y también Como siempre Trabajando Bomberos Voluntarios De nuestra ciudad Muy bien Atención Este fin de semana Si no tenemos La suerte De que llueva Un poquito Atención Porque bueno Generalmente A veces los fines de semana Se hacen trabajo De limpieza No se puede prender No A ver Está prohibida La quema controlada Está totalmente prohibida Por favor Evitemos Males mayores Por favor Claro que sí Depende de la conciencia De cada uno de nosotros Claro que sí Bien Hablábamos Hicimos anoche Bueno Estábamos aquí al aire Y Marcelo Y Fernando Estaban en la mutual De 9 de julio Exactamente Porque se realizó El primer sorteo mensual De la promoción Sueño Celeste Allí estuvimos presente Ya vamos a tener Los ganadores Pero también Dialogamos con Ovidio Bon Giovanni Por supuesto Muy contento Con esta promoción 2018 Que comienza Él nos cuenta De qué manera Ha Subido El Perdón La cantidad Exactamente La clave Hay una clave Que da lotería De Córdoba Hasta tantos Nombres Hasta un 6% A esta altura De marzo Están muy contentos Pero él lo cuenta Con nosotros Estamos muy contentos Porque realmente Los asociados Se han adherido En gran medida En gran cantidad Y por supuesto Y por supuesto Eso nos Nos llena de alegría Y también Agradecemos A los promotores Y a todo El El combo Que hace De la promoción Sueño Celeste Que sea Del agrado De todos Y que por eso Vamos creciendo Este año Comenzamos Con un crecimiento Muy importante Y bueno Eso nos Alaga Nos pone muy contentos Y nos invita A seguir trabajando Para lograr Los objetivos Que nos hemos propuesto ¿En qué porcentaje? Nosotros Estimamos Llegar a los 25.000 números Que es el El número Que creemos Que lo podemos hacer Hemos Incrementado La cantidad De De promotores De zonas De regiones Este Y bueno De eso se trata De trabajar De machacar Hay muchísimos Socios Que se han adherido Nuevos Hay otros Muchísimos Que siguen Con nosotros Hay una gran Rotación Por supuesto Pero Logramos Con esa Rotación Y con La consecuente Apoyo De los que están Siempre con nosotros Este crecimiento Que creemos Muy importante En este primer sorteo ¿Cuántos cartones Estaban habilitados? 21.189 21.189 Que es un número Que supera Ampliamente Al sorteo Que hicimos Inicialmente En el año 2017 Hemos sabido Transmitir Y esto Le doy La ventaja A los promotores Que han sabido Llevar Esta buena propuesta A cada uno Fue comprendida Y aceptada Y por supuesto Nosotros muy agradecidos Por ello ¿Cuánto dinero Se estará entregando Mensualmente? Son 775.000 pesos Todos los meses 80 premios Y el mayor De 200.000 ¿En qué porcentaje Fue este incremento? El 6% El 6% Que son 1300 números Que nos parece Muy bien Porque Tenemos en cuenta Que en el marco Que estamos En esta región Bueno Y en casi todo el país Por eso Creemos que realmente Es un acierto Lo que hemos hecho Seguimos el 13 de abril Y así sucesivamente Hasta diciembre Les recordamos también Que todos los que puedan Abonar todas las cuotas En el mes de julio Participarán En un sorteo especial Juntamente Con el mensual de julio Con Sorteos muy importantes Uno El mayor De 400.000 pesos Todo Dinero en efectivo Y bueno Por supuesto Lo seguiremos Encaminando Y Yendo por el camino Para llegar allí Al enero Del 2019 Con Digo siempre Con la frutilla De postre Con la Realmente El sorteo especial Gran sorteo Espectacular Diferente Todo En efectivo Con muchísimos premios Nosotros Trabajamos para eso Para que En lo posible Ofrecer cada vez más Cada vez mejor Para todo el beneficio De cada uno De los que Con nosotros Están todos los días Todos los años Desde hace 15 Este es el número 16 Así que Realmente contentos Bien Y ahí estamos viendo Los ganadores 10.000 pesos Para Diego Germán Belén 10.000 pesos Para José Amado Pesaresi 10.000 pesos Para Gastón Romero 10.000 pesos Para Clara Beatriz Mancilla Elvira Acosta Lorena Morisod Liliana Francesconi Ahí está Roque Guevara José Pit Ay perdón Que no llego a leer Pit Cova Y Gonzalo Tartaglini Ganadores de 10.000 pesos Hay más ganadores 10.000 pesos Para Marina Navarro Fernando Ramos 10.000 pesos Más para Silvana Vicentini Griselda Becaria Emanuel Bravo Y Ernesto Upi Esos son los ganadores De los 10.000 pesos Y los premios Mayores 25.000 pesos Para Nelida Ibarra 50.000 pesos Para Hugo Acuña Y los 100.000 pesos Para Maximiliano Cruz Los 200.000 Quedaron en Morteros Y el gran ganador De la noche Fue Rubén Ángel Giraudo Antes de hacer La primera pausa Bueno ya hicimos El repaso No completo Si Sino los principales Ganadores de Sueño Celeste Vamos a hacer una pequeña Pausa Pero antes de ello Como siempre Repasamos la Información Necrológica Falleció a la edad De 69 años Hoy a las 6 y 30 En Morteros Lorena Alejandra Gorocito El sepelio Se realizó Hoy a las 18 horas En el cementerio San Salvador Del Este Casa de Duelo Boulevard 25 de Mayo 977 De nuestra ciudad Bien señor La pausa ¿Le parece? Muy bien Vamos a hacer una pequeña pausa Con imágenes De la ciudad De Morteros En un ratito Unas imágenes espectaculares Espectaculares Cómo se vende el camarógrafo Pero una cosa de loco Qué válido En un ratito Le vamos a contar Qué tendremos Entre las 21 Y las 21 30 horas Porque antes del basque Habitualmente teníamos música Y vamos a seguir con música Ya les contamos De qué se trata Bueno ya venimos ¡Gracias! 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 Sensaciones irrepetibles Que solo vives una vez Y duran fracciones de segundo No te pierdas nada El 25 de marzo llega la Fórmula 1 Y puedes vivirla completa Sin cortes y en exclusiva con Fox Premium Contrátalo ya mismo y calienta los motores Toda la Fórmula 1 está solo en Fox Premium Apan TV Carina Ferrante estilista unisex Peinados Extensiones Nutrición Reflejos Turnos al 1550-8132 La Valle 583 Morteros Boagro es semilla que crece en el corazón del campo Como este maíz dúo de Forratec Que crece fuerte y parejo Contra vientos y tormentas Llegando al color del sol para ser alimento Vida y trabajo Si nuestra semilla crece en su campo Crece también en Boagro Porque estamos muy cerca del productor Estamos en el corazón del campo Hace 12 años que somos líderes en la venta de insumos para el agro Boagro Colonia Bossi Y DR Agro Morteros Coasolo Hermanos Amoblamientos Muebles de cocina Vestidores Placares Y amoblamientos a medida Venta y colocación de pisos flotantes alemanes Y la innovación del mercado Pegadora de cantos de plástico Te mostramos tu diseño en 3D Coasolo Hermanos Amoblamientos La calidad nos distingue Boulevard Belgrano Esquina Beiro Teléfono 1554-3549 O 1551-3093 Morteros En Provial Usted podrá realizar su inspección vehicular ITB De alcance nacional para automóviles y camionetas Viaje seguro Evite multas Inspección técnica vehicular Adherido al Plan Nacional de Seguridad Vial Reserve ya su turno Al teléfono 03562-403430 O en su nueva dirección Boulevard Belgrano 1344 Frente YPF Morteros AgroNorte Concesionario oficial John Deere Comprometido con productores y contratistas Desde hace más de 40 años Brindándole las mejores soluciones En maquinaria agrícola Repuestos Agricultura de precisión Servicio y financiación Con nuestros puntos de venta En San Justo Ceres Avellaneda Totoras Carlos Pellegrini Cañada de Gómez Provincia de Santa Fe Y Morteros Provincia de Córdoba Ofrecemos todo el respaldo y servicio de John Deere Conoce más sobre nosotros en www.agronorte.com.ar En Facebook Encontrarnos como Agronorte Y viví la experiencia John Deere Sueño Celeste La promoción líder en efectivo En 2018 Más millonaria que nunca Extraordinaria Espectacular Inigualable 941 premios 21.300.000 en obsequios Premio mayor 3.500.000 pesos Asociese ya Y gane Haga realidad Sus sueños Consulte a promotores Autorizados O al teléfono 40 44 55 Sueño Celeste De Mutual 9 de Julio De Morteros Es más Y le da más Siempre más Supermercados 555 Los invita a visitar Y que usted mismo Compruebe nuestra atención Surtido Limpieza Y precios No se deje tentar Por un precio aislado De una oferta Visítenos Y comprobará la diferencia De ser cliente De supermercados 555 Los esperamos Asociate a la gran promoción regional 2018 Tiene 25 millones de pesos en premio Tres departamentos Un camión 15 millones en premios en efectivo 15 autos Y 7 Smart TV La gran promoción regional 2018 Es irresistible Asociate con Tiro Federal Morteros Consultas al 03562 40 30 55 Y 40 24 36 O con nuestros promotores de venta Con la gran promoción Y Tiro Federal Vas a ganar Vuelve la peña de Luciana Lizardo El viernes 16 de marzo En Club San Jorge La peña de Luciana Lizardo Vuelve a Morteros Con la actuación de Romanela Galo Juan Carlos Lizardo Rodrigo Bazán Manu Córdoba Y muchos artistas más El viernes 16 Vuelve la peña de Luciana Lizardo Anticipadas 70 pesos Invitan AVE Clínica Veterinaria Se dice de mí Mota Se dice hombres y viudas producciones Decíamos recién Tenemos mucho deporte para este fin de semana ¿Qué tenemos, Juanca? ¿Cómo estás? Buenas noches, Joaquín Para vos, para Vane, para todos La verdad que sí Y ha vuelto a toda la normalidad Podríamos decir así Como decía Tevez Pero no nos vamos a nombrar a Tevez Porque hay mucha gente Que está enojada con Tevez Yo no estaría enojado con Tevez Yo estaría enojado con el técnico Con el técnico, ¿no? Sí, me parece que juega Qué miedo a sacarlo que tiene Sí, aparte juega en una posición Donde a mí me parece que no le rinde Pero bueno, no vamos a hablar de Boca No Vamos a hablar de fútbol Pero vamos a hablar del 9 de Morte Mirá cómo la miramos de rojo a Vanessa Sí, sí Que dijo Va a ganar Boca Sí, aparte está toda de rojo Y vino como alusión a River Como al hincha de River Vamos a hablar del 9 Porque el 9 el fin de semana El domingo precisamente Tendrá un partido definitorio Porque jugó de visitante Porque empató en la primera llave Uno a uno No hay gol de visitante Recuerden que no vale Como en la Champions League El gol de visitante Ni como en la Copa Libertadores Sino que es la diferencia de gol O sea, ante empate Habrá tiros del punto del penal Cualquiera de los dos que gane Pasará a la siguiente distancia En ya los cruces de playoff De este Federal C Un rival en el cual Hablábamos con muchos Y nos planteaban que Lo sorprendió quizás al 9 de Mortero Lo que lo esperó O lo que tuvo que enfrentar el 9 Este argentino de Villa María Hablamos justamente con Mariano Cambursano En el día de hoy El entrenador En la previa De lo que será un gran partido Y por supuesto Que se espera el apoyo De la gente del 9 también El domingo A la hora 17 9 recibe a Argentino de Villa María Creo que tenemos un rival En un cruce difícil Nosotros sabíamos Desde la previa Ya antes de enfrentarlos Que tenían un buen poderío En ataque O en juego Nos ha sorprendido eso Nos costó Por ahí nos costó Entrar en el partido Del domingo pasado En Villa María Nos fueron 20 25 minutos Donde ellos generaron Muchas situaciones A raíz de De buen juego de ellos Y de errores nuestros Creo que nosotros Recuperamos la pelota Y la perdíamos fácil Por eso le cedimos La tenencia de la pelota En un reducto Que es chico En cuanto a la amplitud Del campo de juego Y bueno Eso hacía que Los ataques sean Rápidos y directos De ellos Así que Pero mejoramos Entramos en partido Cuando llegamos Al empate Vinieron la serie De expulsiones Que bueno Se fue un poco El partido De lo que pretendíamos Ambos equipos Que era Que era jugar Y bueno El segundo tiempo Se jugó poco Hubo poco fútbol Pero nos pudimos Traer un empate Que sirve mucho Pensando en la vuelta Donde nosotros No hacemos fuerte De local ¿Tenés consumado ya Digo Quienes van a suplantar Tanto a Josvia Como a Moretti? Si, si Ya bueno Es una fija Joaquín Bertonasco Va a ser central En lugar de Guillermo Ya Joaquín Ha jugado De los cuatro partidos De la zona de clasificación Jugó dos Lo ha hecho muy bien Después tenemos Las variantes también De para reemplazar A Gustavo De Santiago En su posición habitual Como punta De Nicolás Gallo De volver Hacia adentro Como media punta Y bueno Después por los costados Tenemos a Walter Wasinger Julián Bertonasco Facu Bayo Que están en un nivel Muy alto Para hacer los extremos Así que Tenemos variantes En ataque Eso no me preocupa Lo bueno Que estamos bien Que el grupo Está unido ¿Es un partido Para ser inteligente El del domingo? Si, si No desesperarnos Nosotros Creo que tenemos Que tener Esa virtud Creo que el otro día Nos pasó eso En lo primero Cuando perdimos la pelota Nos desesperamos Jugamos algo Que nosotros No estamos Acostumbrados A jugar Vamos a ver Que nos presentan Ellos también A lo mejor De visitante Presentan otra cosa Se repliegan Más las líneas Si repliegan Más las líneas Por ahí Nos conviene Un poco a nosotros Porque Para poder hacer La salida tranquilo Y después Sabiendo que tenemos Muchas variantes En ofensiva Así que vamos a ver Que presentan ellos Nosotros tenemos Que ser inteligentes Que tenemos 90 minutos Que estamos de local Y que Hasta el minuto 90 Lo podemos ganar No querramos ganarlo A los primeros minutos Ya 2 a 0 Porque tenemos que También cuidar Nuestro arco Sabiendo que ellos Tienen poder Porque lo han demostrado Con jugadores rápidos Incisivos Como Claudio Díaz Como Edirton Páez Como Ñañez Por afuera Que llega Un volante Que llega mucho al gol Nos ha convertido El día domingo Entonces tengo que estar Precavido también Cuidando nuestro arco Pensando en el frente Sin desesperarnos Ojalá que sea jueves Contra Freire Aquí de local Ya el primer partido De local Con nuestra gente En nuestra cancha Ayer aprovechamos eso También la cancha centro Que está en muy buenas condiciones Y eso nos permite A nosotros Hacer nuestro juego Mariano ya por último Que se le dice Al simpatizante de 9 Que está expectante Con el federal Que acompaña Y que lo ha hecho En los partidos Que ha jugado de local Y también de visitante Porque ha llegado Lindo número Digo, que se le dice Para este fin de semana No, que esté tranquilo Que estamos trabajando Para solventar este cruce Nosotros sabemos Que es un cruce difícil Que acompañe Que acompañe mucho Que hay muchos jugadores locales Eso es lo interesante Que sigan acompañando Que esto es un proceso largo Pero estamos En un buen momento Y ojalá el día domingo Podamos darle una alegría Bien, una jornada De mucho fútbol El domingo La liga regional Por ahí coincide Quizás con un tiempo Por eso mismo Tiro juega En condición de local El día domingo Hay que destacarlo A la hora 16 En un horario normal Por eso se pisará Al segundo tiempo Con el 9 de morteros Igualmente El futbolero El hincha Vaya a la cancha Tanto a la cancha de tiro Como a la cancha de 9 Porque va a ser seguramente Una muy linda jornada Lo que se espera O por lo menos Lo que no quiere la gente De 9 Ir a penales ¿No? El nerviosismo Y demás De la definición De tiros del punto Del penal Pero veremos Son los dos primeros Juegos del básquetbol Que uno estará esta noche Aquí en la pantalla Del canal 50 Entre 9 Y banda norte El domingo Vuelven a jugar Pero juegan más temprano A las 9 de la noche Y recuerden que el domingo A la misma hora Juega tiro federal Frente Chagüe En el estadio Bidete Aldi Son quizás Los platos fuertes ¿No? De este fin de semana Bien Y además como siempre ¿No? El fútbol de los veteranos El fútbol de los barrios Que todavía no empiezan Pero a ver amistosos A ver amistosos Así que todo eso Lo vamos a tener en Aos Toques La semana que viene Exactamente Todo el material Lo vamos a recopilar La semana que viene Vamos a estar seguramente En Aos Toques Y también en las diferentes ediciones Del noticiero original cooperativo Compartiéndolo con ustedes Gracias Juanca Buen fin de semana Seguimos Y seguimos Y vamos a hablar de educación Porque han comenzado Los seminarios de ingreso 2018 En el colegio universitario Espeleta Pero este año Lo han hecho Con un enfoque distinto Porque la idea es Fortalecer La idea de cada alumno En la carrera Que ellos elijan Formación técnica Y formación docente Son las carreras Que se dictan En el colegio Este año Los seminarios de ingreso A nivel provincial En los institutos De gestión pública Cambiaron un poquito El enfoque Tanto en la formación docente Y con la formación técnica Estamos haciendo Mucho hincapié En el trabajo Relacionado Con la formación Es decir En formación docente El seminario Que inició Que ha iniciado El 26 El 26 de febrero Y que estará Culminando La semana que viene Se denomina El oficio De enseñar La idea Es trabajar Durante un mes Con todos los ingresantes A los profesorados Al profesorado De inglés Al profesorado De biología Y al profesorado De educación primaria Fundamentalmente La profesión El oficio docente Y para el caso De los técnicos También Hemos comenzado Un seminario También El día 26 Que estaría culminando La semana que viene Y es el oficio Del técnico superior La idea Es fortalecer Mucho En los alumnos Ingresantes El perfil Para el cual Ellos se han inscrito ¿No? ¿Cuánta gente Está participando Más o menos? Está participando En formación técnica 120 ingresantes Y en formación docente Aproximadamente 115 también La verdad Que la convocatoria Ha sido muy buena Excelente este año Estamos con 230 225 ingresantes Aproximadamente Así que bueno Estamos contentos ¿Qué modificación Tiene en comparación Con la modalidad Que se había presentado El año pasado? Claro El año pasado Comenzamos Los seminarios Directamente Con Bueno Una presentación Institucional Y fundamentalmente Con Las materias Específicas De cada uno De los planes Este año Estamos haciendo Mucho énfasis En Por ejemplo Para los técnicos En el trabajo Por competencia Mucho trabajo Por las competencias Con las competencias Del campo ocupacional Con las competencias Relacionadas Con el oficio De ser estudiante Del nivel superior Estamos fortaleciendo Mucho Lo que es La alfabetización Digital El uso De las aulas Virtuales Que es una Política fuerte De trabajo Institucional Así que bueno Desde allí Creemos que estamos Fortaleciendo el perfil Y si Por supuesto También complementando Esto Un trabajo Con aquellos Espacios curriculares Ejes en cada uno De las carreras Pero estamos Haciendo mucho Más hincapié En las competencias Para Afrontar El oficio De ser estudiante En este nivel Superior Que por supuesto Es diferente Al del nivel Medio Y las competencias Profesionales Que hoy demanda El mercado Laboral Para quienes Están participando En el seminario Queda la semana Próxima Como seminario Y ya la otra Semana Estaría iniciando El ciclo Electivo Y para los Segundo y tercer Año El ciclo Electivo Estaría comenzando La semana Próxima El 19 Las inscripciones Ya están todas Cerradas Todavía hay tiempo Para anotarse Las inscripciones Estamos evaluando Nosotros Al 20 De marzo Ya no vamos A estar aceptando Más inscripciones Porque la verdad Es que los seminarios Tienen un sentido Y para quienes Van ingresando Posteriores Que nosotros Tenemos Algunos estudiantes Que están ingresando Ahora Ya sea en formación Técnica O en formación Docente Estamos De alguna manera Trabajando Con una evaluación Paralela Porque Tienen que transitar Lo que han transitado Los demás Ingresantes Del 26 De febrero Así que Estamos evaluando Cada uno De los casos Pero el 20 De marzo Ya estaríamos Cerrando la inscripción Recién hablábamos De el espacio Habitual Que los viernes Por la noche Tenemos aquí En Canal 50 Y que está Vinculado a la música Durante estos años Hemos tenido Parte del aire Y seguramente En los próximos meses Volveremos a tenerlo A este programa Al aire Pero También nos queremos Queremos mantener Esta costumbre De darles buena música Los viernes a la noche Luego del noticiero A partir de hoy Todos los viernes A las 21 horas Vamos a tener Un ciclo Que se llama Conciertos en el aire Que se trata De música en vivo De distinto género Y en distinto ámbito Que vamos a tener La posibilidad De compartir con ustedes Esta noche Vamos a tener Un material exclusivo Y tiene que ver Con lo que ocurrió Este verano En el Valle de Punilla En Cosquín Rock Esta noche Vamos a tener Media hora De material De Cosquín Rock Con los principales Artistas Que allí estuvieron Sirio Los Persas Sky Estuvo también Creedence Creewater The Offspring Y otras bandas más De la escena Del rock local Hoy a las 21 horas Comenzamos Este ciclo Denominado Conciertos en el aire Y en las próximas semanas Vamos a tener Otro tipo de música También Bien variadito Para que usted Siga con esta sana costumbre De compartir este espacio Con nosotros Bien Seguimos con la Con música Y con baile Vane Porque recién Hablábamos de música Pero tenemos que pasar Al baile Por supuesto Y al folclore Exactamente Porque Perdón Que también va a estar En conciertos en el aire No hoy Pero vamos a tener Muchos folclores Perfecto Porque hablamos de folclore Porque comienzan Las actividades Todos empiezan a inscribir Y la escuela De Jorge Newbery Ha comenzado Sus actividades Hay muchos alumnos Cada edad Por supuesto Tiene sus días Estuvimos allí Dialogamos con los profes Nos cuentan Qué horarios hay Cómo hacen para inscribirse Y también los proyectos Y objetivos Que tienen para este año 2018 Una gran cantidad De alumnos Estuvieron el año pasado Sí, impresionante Y seguramente Van a seguir redoblando esfuerzos Exactamente Y cuando digo una gran cantidad Es en serio Sí, sí, muchos Tenían muchísimos alumnos Tenían muchísimos alumnos No quiero decir un número Porque lo había dicho El Moro en su momento Pero era realmente Sorprendía Y está buenísimo Que eso sea así E invitamos Exacto A redoblar la apuesta Y que este año Tengan más alumnos Todavía Las inscripciones Están abiertas Siempre para todo el año Porque quiero arrancar De lunes y miércoles Ensayamos con los nenes Preinfantiles Los chiquititos De 4 a 9 años Y adultos Cualquier edad Adulta De las 21 Hasta las 22 y 30 Y martes Infantiles De los 10 años Hasta los 14 Hasta los 15 Y De 21 a 23 Con los juveniles Pero siempre estamos Manteniendo Una cantidad De 100 alumnos Más o menos Sí Así que Pero bueno Como te digo Algunos dejan Otros arrancan Así que bueno Pero siempre se mantiene En esa cantidad Más o menos En 100 ¿Objetivos para este año? Para este año Bueno Para este año En realidad Hemos puesto Lo que ya lo implementamos El año pasado Que es un seguro de vida Para todos Tanto O sea Nosotros como profesores Para miembros De la comisión Para toda la persona Que venga a practicar A aprender folclore Todos van a tener Un seguro Que nos va a cubrir Todo el año Digamos O sea Tiene un costo En el cual se paga Por única vez Más la cuota societaria Que eso no te lo dije Ahora sí Son 150 pesos Por alumnos Los que son socios Y 200 Los que no son socios Por mes Y se le agrega Bueno 240 Un seguro Que va a cubrir 10 meses Sería desde marzo Hasta diciembre Y después objetivos Sí Este año Hemos buscado objetivos Con cada grupo Que de hecho Lo hablamos En una reunión Que tuvimos previa Al inicio de clases Y bueno La idea es Con un grupo Ir a Santiago del Estero Conocer bien En todo lo que es Santiago Costumbres Leyendas Ideologías Y hablar con gente Que verdaderamente Conoce todo lo que es La historia Por ejemplo De una chacarera La historia De lo que es Santiago del Estero Con otro grupo Tenemos designado Ir a lo que es Peñas de Cosquín Para el año que viene Con otro grupo Tenemos La idea de participar En certámenes Como por ejemplo El Precosquín Acá en Morteros Y bueno En lo que se pueda ir A ver otros niveles En lo cual Uno se puede ir superando Y demás Y después Con los más chiquitos Que son Los que por ahí Se complican más Para salir Por el tema de edad Y por muchas cosas O sea Con ellos Vamos a tratar De trabajar En lo que es más Peñas Encuentros Y tratar de que también Salgan Y puedan bailar Un poco más Como para que se Al ser más chicos Por ahí A ellos les interesa Mucho ir a bailar Tenemos una idea Con Gaby De poder llegar A hacer un encuentro Pero bueno Eso lo tenemos ahí Todavía No bien Bien armado Todavía Pero bueno Cuando apenas tengamos Seguramente Le vamos a estar informando Porque Queremos hacer algo Algo distinto Que Que digamos Que Que va a gustar Y mucho Digamos O sea Algo distinto De como un encuentro Digamos De ir y bailar Todos los grupos Uno que baila atrás De otros Sino tratar De armar Una jornada Una jornada Extensiva En la cual Se pueda aprender Muchas cosas Y que puedan Que puedan participar La mayoría Que puedan De bailarín Bien Bien así que A las personas Que les gusta El folclore A los chicos También que les gusta El folclore Pueden acercarse Para aprender A bailarlo Y muy bien Y ahora vamos Con los números De la suerte Las quinielas Del día de hoy A ver Que pasó Primer Primer Soteo Nacional 6.637 Provincia 3.794 Y en Córdoba 5.366 Matutina Nacional 1.598 Provincia 1.544 Y en Córdoba 3.408 Vespertina Nacional 3.596 Provincia 3.477 Y en Córdoba 8.175 En un ratito Vamos a estar en vivo Desde el estadio Carlitos Ceruti Carlos Palitos Ceruti Allí está Claudio Urquía Está Emiliano Lenta También Ya están preparados Para lo que se va a venir A partir de las 22 horas Que es el primer partido De la serie Semifinal de Playoff De la Liga Cordobesa De Básquet Y también Tenemos más información Perfecto Ahora vamos a la pausa Ya venimos Ya venimos ¡Suscríbete al canal! 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 Con la guitarra y mano Lasciatemi cantare Solo un italiano Como siempre, te sorprendemos Si te brindamos el mejor servicio para viajar Y volver a viajar con Turismo Morteros El 29 de abril y el 10 de junio Pasamos el día en Paraná y Santa Fe Paseos, pescado, shopping y casino El 23 de mayo, armá las valijas Que salimos para Merlo y San Luis Tres noches con pensión completa Y el 12 de junio, Mendoza nos espera con toda su belleza Financiamos tu viaje en cuotas sin interés Boulevard Yrigoyen 1321 Morteros 03562 422 470 3564 56 90 48 Somos la historia viva de tu ciudad La misma tienda por 100 años En el mismo lugar y con el mismo nombre Imaginate Morteros hace 100 años Ya estábamos aquí Porque el pasado vale la pena Y el futuro nos permite soñar Somos la confianza La tienda de Morteros En Morteros hay un lugar donde nacemos de goma Mundo Goma Una empresa familiar con 12 años de vida Todo lo que vos necesitas en artículos de goma Mangueras, correas, burletes, pisos Más de 4000 artículos de goma Representante de correas Dunlo Mundo Goma Neumáticos en general Bicicletas, motos, cuatriciclos, autos y camionetas Hay variedad en diseños de neumáticos especiales Excelentes precios de contado Y como somos de goma Nos estiramos Adquirí tus neumáticos en 6 cuotas Solo con referencias comerciales Mundo Goma Alberdi 1080 Morteros Teléfono 403990 Sensaciones irrepetibles Que solo vives una vez Y duran fracciones de segundo No te pierdas nada El 25 de marzo llega la Fórmula 1 Y puedes vivirla completa Sin cortes y en exclusiva con Fox Premium Contrátalo ya mismo y calienta los motores Toda la Fórmula 1 está solo en Fox Premium Aplan TV En el campo Mi corazón late al ritmo del motor En cada terreno plantado En cada lote trabajado En cada hectárea cosechada El campo impone los desafíos que deben ser enfrentados con coraje Tecnología y pasión Juntos, hombre y máquina Un solo corazón Masa y Farguson Late fuerte en el campo Estar en su ciudad Y en todos los rincones del país cuando nos necesita Eso es centro asistencial Estar en sanatorios Laboratorios Centros de imágenes Farmacias E incluso brindarle asistencia internacional al viajero Eso es centro asistencial Centro asistencial Medicina privada Con el respaldo de médicos y sanatorios de Universal Assistance En Morteros Encuéntrenos en Avenida El Libertador 313 O en nuestra web Centroasistencial.com.ar Tu mejor día Es un día a lactear LACTEAR El mejor queso argentino Abrimos el último segmento de este informativo Y lo hacemos con lo que hablábamos recién Porque en un ratito va a estar jugando Asociación Deportiva 9 de Julio Y vamos a estar en vivo, como siempre Esta hermosa y sana costumbre que tiene la Televisión Cooperativa De apoyar, en este caso, el básquet de ambas instituciones Tomamos contacto con lo que está ocurriendo allí en el Poli Claudio Urquía, ¿cómo estás Claudio? Muy buenas noches Hola Joaquín, el placer de saludarte a vos, a todos los compañeros A los televidentes de la Televisión Cooperativa Por la expectativa lógica de este primer punto semifinal Recordar que este 9 consiguió cerrar su serie 2 a 0 Lo que le dio tranquilidad, en realidad todas las series fueron 2 a 0 Habrá que decir que no hubo sorpresas en estas semifinales En un deporte lógico se fue marcando todo eso Claro, ya los rivales son de juste De fuste para estos juegos semifinales Llega a Banda Norte un rival conocido por 9 Por su historia, por lo que pasó en aquella final del 2003 Porque tiene en su equipo un poderío importante Los Barlazines, Giuliadori, Compañía, Barjacoa, Meneguso Bueno, en general es un plantel más que importante Por eso está aquí, un equipo que perdió tan solo 3 partidos Claro, de frente está este 9 de morteros que no ha perdido juegos 16 partidos invictos lleva el equipo de Darío Correl Muy buena noche para venir a la cancha a disfrutar del básquetbol O para seguir la Televisión Cooperativa El otro esfuerzo realmente importante de la Televisión Cooperativa Para mostrarles la Liga Cordobesa y también como hacemos Con la Liga Argentina de punta a punta Para repasar, parte médico, plantel completo para 9 Plantel completo para Banda Norte Es decir, no hay excusas de que falta alguno De que se debilitó un plantel Lo cierto es que viernes y domingo aquí en el Ceruti Luego sí, ya desde la serie se estrenará a Cerro Cuarto Para buscar tercero y ser necesario cuarto De haber un quinto, la serie volverá Aquí al Carlos Palo Ceruti Teniendo en cuenta como referencia que el 6 de abril Estará arrancando las finales Que ustedes recuerden también que es el mejor de 7 partidos Insisto, linda posibilidad para ver básquetbol Es el momento que los equipos necesitan el apoyo de la gente Las campañas son largas, son extenuantes Ya pasaron 16 partidos para estos equipos Bell por un lado y 9 por el otro Llegan invictos a esta instancia de semifinales Bien Claudio, Bell y 9 pueden ser la final La final que por allí muchos están esperando Sí, que muchos están esperando Es cierto, para decir de Bell y de este 9 Que fueron los grandes animadores de las últimas Llega cordobesa Bell ganó hace dos años En la pasada 9 elimina en semifinales En quinto partido en Bell Al equipo del Chueco Aguilar Y por algo son los invictos Es decir, en un deporte lógico Pero la primer parada para 9 de julio Es este partido Claro que sí, por supuesto Y yo creo que para mí el primer finalista ya está Bell para mí va a ganar su serie Y aquí habrá que ver cómo se desarrolla Esencialmente el primer número que nos va a ir dando Por dónde puede ir transitando la serie Por eso es muy linda la expectativa 9 viene de ganar muy bien Frente a Indú con holgura Creo que este 9 encontró aquel 9 de la primera fase No tanto de la segunda Donde estaba más preocupado por tomar ventajas importantes Y no por el desarrollo de su juego Se prevé un juego físico Banda Norte es un equipo de juego físico Muy distinto a lo que vimos contra Indú Por eso, linda la expectativa Para acercarse al Carlos Paloceruti O, cómodo en tu casa Como hicimos la primera fecha Hasta hoy y hasta que termine La participación del 9 de julio El equipo de Coronel En esta nueva edición de la Liga Cordobesa Bien, Claudio Éxito para la transmisión de esta noche A partir de las 21.30 La previa Y partido a partir de las 22 horas La invitación de siempre Para la gente Para los hinchas de 9 Que vayan a la cancha Alentar a su equipo Y aquellos que no puedan ir Tendrán la posibilidad de seguirlo en HD En acta de definición Como únicamente lo puede ver aquí En la televisión cooperativa Claudio, muchísimas gracias Muy amables El placer de siempre Para agregar a esto Es el único medio de comunicación televisivo Que ha hecho de primero a último partido La campaña de un equipo Recuerden que los partidos Se pasan siempre en diferido Bueno, aquí se puede ver en directo En cualquier lugar Y eso nos pone muy contentos Aquí lo esperamos 21.30 Con todo el equipo De la televisión cooperativa Para mostrarle Narrarle y comentarle Este primer punto semifinal Gracias Claudio Bien Abrazo Muy bien A las 21.30 Estará en vivo 9 de julio En este primer partido Semifinal Bien Y llegamos al final del noticiero Exactamente Se acerca el fin de semana Queremos saber Cómo estará el tiempo Si va a llover Como lo dijimos ayer O mejorarán las condiciones En un ratito también Les contamos Ya mismo Apenas pasemos El pronóstico extendido Va a haber dos sectores Mañana en Barrio Urquiza Afectados por una breve interrupción En el servicio de energía eléctrica Ya les vamos a estar contando Primero Vamos a ver Cómo está el tiempo Vamos, por favor Bien Bueno Vemos que el fin de semana Habrá alguna probabilidad de lluvia Para mañana sábado Una mínima de 21 grados Una máxima de 32 Para el domingo Una mínima de 15 grados Una máxima de 30 También probabilidad de lluvias Para el lunes Comenzamos la semana Con cielo algo nublado Una mínima de 12 grados Y una máxima de 24 Descenso de la temperatura Para el comienzo de semana De mirar para adelante Quiero saber Si sigo más O tomo atajos Y no sé bien Si a esta altura Y hablábamos recién Y hablábamos recién De una interrupción En el servicio eléctrico Para el día de mañana Mañana sábado Va a haber dos sectores afectados Atención con esto Son dos pequeños sectores Pero bueno Pero es importante Por supuesto decirlo Sarmiento y caseros Sarmiento y caseros Personal del área de la cooperativa de servicios públicos De morteros Se estará trabajando en líneas De media tensión Haciendo una renovación De líneas Con las Como decíamos Serán media tensión Y también Trabajos de mantenimiento En subestación transformadora Ubicada en calles Dorrego y Mitre Así que estos dos sectores Afectados por una interrupción En el servicio eléctrico En el día de mañana Bien Y nos despedimos ahora Nos despedimos Con estas hermosas imágenes Ay que lindo La verdad que si Muy lindo Que tengan un excelente fin de semana Que lo pasen muy lindo Y nos reencontramos el lunes Exactamente Quiero escuchar un poquito de música Antes del básquet Se viene conciertos en el aire Esta noche Coskin Rock Chao Hasta el lunes Nos vemos Es que yo me describo Gracias por ver el video Gracias por ver el video